En la Argentina nos merecemos poder trabajar, poder hacerlo con orgullo, con derechos, con salarios dignos, sabiendo que lo que hacemos aporta al desarrollo, a la recuperación de nuestro país. Es tan cierta esa frase de que el trabajo dignifica y es el mejor promotor del progreso. Hoy, lo que sí escucho, que es que la principal razón por la cual no se crea empleo privado es el Estado. Es el Estado que traba, que graba, que cobra, que complica, que genera riesgo. Acá en la ciudad no se gasta más que lo que se recauda y eso es innegociable. Hoy mismo estamos mandando a la legislatura, y eso es lo que queríamos anunciar hoy, una ley para reducir alícuotas de ingresos brutos. Ingresos brutos es, así como está planteado, un impuesto muy distorsivo porque se va generando, se va acumulando a lo largo de la cadena productiva. Eso encarece, es un impuesto además que se exporta, entre comillas, por eso encarece las exportaciones también, impacta sobre el producto final, pero impacta según cuántas veces en la cadena o cuántos eslabones hay en la cadena, muy distorsivo. Nosotros creemos lo contrario, nosotros creemos en el hacer, en lo concreto. Esto es concreto, a partir del mes que viene, menos impuestos. Creemos en los hechos, creemos en transformar, no engancharnos en discusiones históricas, peleas, no es lo nuestro. Pero esto que anunciamos hoy es una muestra de lo que representamos. Trabajando juntos, hecho concreto. Y estoy convencido que esto que tenemos acá es la foto de una Argentina posible. Que trabajando juntos, cada uno desde su rol, poniendo un rumbo que ponga por delante el interés de los argentinos, podemos tomar medidas como estas, que benefician a todos. Yo quiero una Argentina en movimiento, en crecimiento, en desarrollo. Tenemos una gran oportunidad, una oportunidad que los argentinos vuelvan a tener la vida que se merecen, la vida que queremos, los sueños, recuperar. Vamos a salir adelante con la industria, con el campo, con el comercio, con las finanzas, con los trabajadores, con los gremios, con las organizaciones sociales, todos juntos. Tenemos una gran oportunidad, la construcción, todo esto muestra cómo los argentinos podemos sobreponernos a todas las adversidades que venimos sufriendo.